Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo este juego totalmente gratis para que lo juguéis en PC Es un juego que nos han dado en Amazon Prime Gaming y nos han dado un código que es de un solo uso Así que la primera persona que entra al vídeo coja este código que nos están dando aquí y lo ingrese en los detalles que vamos a leer a continuación Será la persona que pueda quedarse y disfrutar de este juego totalmente gratis como he dicho en su PC Estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el código y el juego pusiera un comentario en la caja de comentarios Dándole las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el juego Así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad Vale, dicho esto, para canjear el código nos dice haz clic en canjear código para abrir automáticamente la página de canje de GOG Vamos a abrirla para que veáis que página es, es esta página de aquí, GOG.com barra Redem Tendréis que entrar a esta página de GOG.com, registraros con vuestro correo y contraseña con la que queráis jugar el videojuego Y una vez que os hayáis registrado, entráis a esa página que hemos abierto y metéis este código de aquí Es un código de un solo uso, así que la primera persona que ponga el código se queda al juego Nos dice la página de GOG.com, haz clic en continuar para canjear el código de juego único En 24 de enero de 2025, tenemos hasta este día para canjear el código o si no caducará y dejará de funcionar Si no has iniciado sesión en GOG, inicia sesión en tu cuenta, activa el GOG o regístrate para crear una Vale, vamos a echar para atrás otra vez para que veáis cómo es el juego y de qué va el juego Aquí salen unas capturas de pantalla para que veáis más o menos gráficamente cómo es el juego Y nos dice que es un juego de plataformas, juego de rol, RPG, aventura independiente Salió al mercado en el año 2022 y es solo para un jugador Así que nada, no vamos a alargar mucho más el video, voy a dejaros por aquí como siempre A ver, aquí nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra dentro de la tienda Epic Game Store Estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con este código que os dejo en pantalla También si jugáis al juego Fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla, una skin, un gesto, cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de Fortnite Estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con este código que os he dejado aquí Así que nada, dicho esto, si te ha gustado el video y la información ya sabes, dale a like Suscríbete y comparte para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Adiós